A la hora de hacer ahora ataques, siempre hay varias variantes, ataques en el sitio, ataques hacia adelante, desplazamientos, encadenados o contraataques. Vamos a hacer ahora de ataque hacia adelante con encadenamientos también. Vamos a hacer unas ejecuciones para que veáis cómo son los ataques en el taekwondo. Empezamos Bandal Shaggy directo. Bandal, bandal. Bandal, giro, bandal. Bandal, doble bandal. Bandal, triple banda. Bandal, pitcha ahí. Bandal, doble, ocho ahí. Bandal, doble, ocho ahí.